Música 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 Y de nuevo Música Música Ya es muy tarde para decir lo siento Ya es muy tarde para remediar este sufrimiento Música Te dejaste de mi vida sin decirme nada Y ahora vienes arrepentida pero ya no quiero nada Música Arrepentida tu vienes a decirme Que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tu vienes a decirme Que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida tu vienes a decirme Que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tu vienes a decirme Que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida, arrepentida, arrepentida Música Música Y como dice el guilet Guilherme 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 Ya, van a cantar, van a gozar, van a bailar esta rica cumbia Muevan todos sus caderas, vamos todos a bailar Que bailen todas las parejas, que bailen todas sin parar Que ritmo sabroso se está escuchando, a ritmo de cumbia para bailar Esta noche suave y esplendorosa, todas las parejas van a gozar Con pasito suave, bien marcadito, chaca, 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 van a bailar Con pasito suave, bien marcadito, chaca, 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 van a gozar Es el baile tan sabroso, que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video